Bueno, que Dios me los bendiga. Pues aquí quiero compartir con ustedes estas hierbitas, ¿verdad? Que voy a cocinar hoy para mi almuerzo. Vean estas hierbas que compré. Están lindísimas. Estas hierbas se llaman brevos. Y es muy sabroso. Estas hierbas tienen un sabor muy agradable. Bueno, y también tengo aquí revuelto con macuy. Vean este macuy. Esta sí es verde, verde, la hierbita. Y es muy bueno para la salud, ¿verdad? Porque es como vitamina. Dios los bendiga. Bueno, yo ya cocí mi hierba que les había enseñado, ¿verdad? Y vean cómo me salió mi hierba. Y la voy a preparar ahorita. Porque ahorita ya lo había cocido con solo agua. Y ahorita pues lo voy a sofreír. Voy a sofreír cómo se llama el ajo y la cebolla. Y solo voy a utilizar este tomate. Solo tomate, cebolla y ajo. Solo eso le pongo yo a mis hierbas. Y lo voy a acompañar con una ensalada. Vean mi ensalada que preparé. Lo voy a acompañar con remolacha, tomate y cebolla. Es lo que lleva y ya le puse limón. Y voy a utilizar un poco de aceite y un poco de sal. Al gusto de uno, ¿verdad? Un poquito de aceite para sofreír. Ahí va el ajo. El ajo es el que le da sabor a las comidas. Y lo que es la cebolla. Ahí va la cebolla. Queda riquísimo. Las hierbitas. Esas hierbitas son... Son muy sabrosas. Acompañerlo con arroz. Con lo que usted quiera utilizar para comer. Con aguacate. Ahorita va la... Tomate. Estos tres ingredientes. Tienen buen sabor para... Para una hierba. Para lo que es arroz, ¿verdad? Para los carnos. Deliciosos son los... Los almuerzos que uno hace. Bueno. Ya se está sofririendo mi tomate. Ya se puseó. Vean cómo quedó mi tomatío. Para su saborcito de mi hierba. Vieran que... Que las hierbas que yo tengo acá. Son medicinales. Son muy buenas para la anemia. Yo estuve mala de la anemia. Y vieran que eso me levantó. Y... Me levantó el ánimo, ¿verdad? Son muy buenas para... Cuando uno se enferma. De cualquier cosa. Y uno... Come todos los días esta hierba. Y se puede tomar también. Porque aquí lleva... Lleva la hierba mora que les había enseñado. Y la hierba mora viera que... Cómo es de bueno. Cómo es de bueno... Tomar en ayunas. Licuar. Pero así crudo. Crudo la hierba mora. Y viera que cómo... Cómo ayuda bastante. Adiós anemia. Y... Adiós malestares del... Del cuerpo. Eso es lo que hacen... Estas hierbas. Y por eso... Viera que yo utilizo mucho estas hierbas. Que son muy buenas. Se lo recomiendo que lo... Que lo hagan, ¿verdad? Y... Van a ver que... Que sí resulta. El resultado es de que uno se siente tan bien de salud. Y eso es lo que... Lo que hace estas hierbizas, ¿verdad? Ayuda bastante. Tener buena salud. Bien verdecito, mi hierbita. Y le voy a poner... Su poco de sal. Que llévala. Ay, mi hierbita. Cabalito de sal. Y la... Y me estoy sirviendo ya mis hierbitas Que me voy a comer ahorita Ahorita ya estamos en la hora de la cena Vean como me salió mi hierbita Está muy delicioso Y con su ensalada al lado De las hierbas Y viera como me salió de sabroso Ahorita voy a disfrutar Comiéndome mi hierbita Y mi ensalada que yo hice Y viera que me salió muy sabroso Y ahorita me lo voy a comer Sabroso Las remolatas son muy fecuas Se los agradezco mucho Por ver mi video Los invito a que me sigan viendo Y que Dios me los bendiga Gracias 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 Gracias